Bueno. ¿Qué onda? Bueno, Carlos, ¿te ha llegado la notificación o no? ¿Cuál notificación? No te has enterado, tío. De la penta del Tori. ¿No te ha llegado la notificación? ¿Qué onda? Pero, ¿legítima? Bueno, realmente no. Pero... Ha sido, dejádmelo, dejádmelo. El ansia viva. Así que ansia viva, ¿no? Vale, vale. Ansia viva. Vale, vale. Bueno, no me ha robado ninguna, así que... Ay, ay, ay. Y ya va mejor la cosa con la pizza, Jesús. Ah, qué bien. Artefactos para los dignos. ¿Ves? Ha bajado ya... La... La... La alergia con la pizza. No, todavía no. No, todavía no. Ay. La pastilla que me tomó debería haber... Se debería haber quitado, pero no se quita. Vamos, pañalos. Vamos. Bienvenidos a la pizza. Bienvenidos a la pizza. Uy, el truski. Va con las alas. Pero vamos, que este va a morir, ¿eh? No, este va a morir. Y esta también. Aquí ya hay un tanque... Aquí ya ha cambiado la cosa. Y este también. Toma, te voy a curar. Hombre, gracias por los 50 de vida. Sí. Bueno, algo es algo. Vale, me acoba ese también. No falle la Q, ¿eh? Mira las tres Q que he tirado. Eh, viene. Uy, 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 uy. Otra vez pillan. Otra vez pillan, ¿sabes? Toma, muere. Me lo hicieron un poco, pero es que... No falle alguna Q, yo creo que no. La siguiente la fallo, ¿eh? Claro, por hablar. Madre mía. Es que me apuntito y de caramelo. Dios. Por agonía, tío. Viene Caín por detrás. Ahí puede ser que se vaya... escaldadín. Con la vida, ¿eh? Me tengo que hacer que se maradune. Opa, muere. Están en el hielo. Lenguetazo. Lenguetazo, el morro. Lenguetazo, la pegado. El poder de mi lengua. Aquí muere todo Cristo. No sé, ya nada se habla de esta morgada, ¿eh? Sí, se habla poco, Jesús. Se habla poco. Yo te sacaría en canal 7 Murcia, ¿eh? Uy, ya se lo llevo a dar. Se lo llevo a dar. La primera vez que yo fallo, ¿eh? La 5 a la torre ya me hubo contento. Adelante, comer a la porra, ¿eh? Cuidado con el temoglobita. Me ha ido por aquí. Me ha ido por la vida. ¿Cómo se ha quedado? Me ha ido por la vida. Mostrán, ¿quién? Que parece que estás metido en una tienda de cortinas. En un todo así. No, 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 no. No, no, no. Está gastando la culo, la baile. Para activar la charcutería. ¿Lo has tuneado? ¿Lo has tuneado aquí? ¿Lo has tuneado cuando se ha tirado? ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? Están pillando, ¿eh? Pero bien, ¿eh? Uy, 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 uy. Es que mira que morgada. Uy, 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 uy. Vamos devolviendo. Vamos devolviendo la de antes. Sí, pues antes ha sido un poco... ...genvir una, ¿eh? Tengo un poquito de setilla. He explicado. Ahí va a caer, ¿eh? Ahí va a caer, ya ven. Uy, si no se pone el minion. Eso por intentar curarse. Explication. Ahí la torre. La torre. Tomó un escudo, viejo. Ya no hay torre. ¿Qué pasao? La virgen morgana, tío. Que no puso. Joder, he tirado las cartas hasta para atrás. Para darle ventaja. Hostia, me ha pegado con el ulti. Y me ha espabilado. No, me quiero ir a jugar. Déjale un lengueta solar. A comprar, coño, a comprar. El otro... No puedo, tío. Se cura, ¿eh? El otro es un hijo de puta. Claro, ahora tiene que morir. Mola, el otro mecha, ¿eh? La cuila es por esto. Pues ya me voy a hacer esto, tío. Acero frío. Acero frío. Uf, muy buena. O mantenga con la mesa camilla. Zetas. Zetas. Vaya. Uf. Viene caer ya, ven. Vaya hostia. Muere. Uy, si me hubiera dado mi charco muere. Debo liandry. Viene, eh. Viene caer. ¿Viene caer? Llevo liandry, moro, eh. Se me hubiera dado mi charco. ¡Hala! ¡Madre mía! ¿No muere con el liandry? ¿Estás contando? Ah, se ha muerto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ah, la quema de la tos. No, no, no. No, no. Ah, que bien. Que viera por mi estilo. Ese lo paro yo. Dale, dale, Atrox. Que lleva mi escudo. Dale. ya tiramos torres que buena es que ha saltado directo a la carta y la vida por el puto liando y tu venga que la torre le queda nada pensado que fijación tiene conmigo el puto si compro por sí porque vamos hola no lo he tuneado se le ha pasado a la Q por encima es falso se le ha pasado a la Q por encima el otro es un poco el más peligroso pero yo lo puedo parar pero torres lo puedes parar si se realiza al esa o no puedes parar con alguna habilidad mañana mañana cuando escriba en python un script que no tenga que utilizar ni la voz yo voy a escribir a pepi voy a decir pepi hay pasado raro que va a pasar con mi el marco tiene una obsesión con la lesa un abrazo un abrazo ha gustado mi ulti pesado eres pavo que pesadito eres dejadme dejadme la penta boom hola mira donde estoy mira donde estoy toma ahí ya te ataca eh morgana se ha estrellado hostia ha puesto un easy peasy si bueno chavales a que os quedáis yo también me voy tío ya